En un ambiente festivo lleno de alegría y esperanzas, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía se inauguró 16 kilómetros de la carretera Vilca-Huancaya-Tragadero-Tanta, culminada al 100% y un puente mixto de acero estructural con plataforma de concreto en la provincia de Llaullos. Con la obra vial, a nivel de afirmado, se ha integrado a los pueblos y facilitará a los productores agrarios en el traslado de sus productos y ganados, permitiendo el crecimiento del comercio y por ende mejorar su economía, así como impulsar los atractivos turísticos que posee la zona altoandina. Este es un sueño que se inició en la gestión del 2007, hicimos los estudios, se hizo, se comenzó a hacer el trabajo, lamentablemente en esa época habían creo que 3 millones, pero quedó un saldo y no se utilizó, se utilizó posiblemente en otros proyectos. Pero considerando esos 3 millones, nosotros hemos invertido 6 millones más y estamos empleando más de 9 millones en esta obra, que está beneficiando a muchos pueblos, pero sobre todo está uniendo, permitiendo que los amigos comuneros de tantas se integren a esta zona que es Llaullos, a donde realmente deberían estar unidos siempre. En su discurso, Chuy Mejía recordó que en su primera gestión, destinó una inversión ascendente a 3 millones de soles para mejorar un gran tramo de la vía de comunicación, siendo actualmente culminada en su totalidad con un presupuesto de 6 millones de soles. Que esta carretera inició en la primera gestión de nuestro señor gobernador, pero de ahí quedó paralizada 4 años, y hoy día con mucha satisfacción vemos todos los hermanos que ya estamos llegando a la parte final de esta obra. Para poderle decir gracias a un gran hombre, a un gran amigo, que seguramente las futuras generaciones darán cuenta y lo recordarán, como una persona que llegó por estos lugares y dejó su granito de arena, y aquí tenemos esta hermosa carretera, este hermoso puente, parecía imposible alguna vez. Gracias, ingeniero Nelson Chuy Mejía, por regalarle una esperanza, por regalarnos una obra que seguramente va a trascender en el desarrollo de nuestros pueblos. De otro lado, la primera autoridad regional anunció que la cuenca del río Cañete, que parte desde las alturas de Yauyos, ha sido considerada en el proyecto de la reconstrucción con cambios, para realizar a lo largo de su recorrido, faenas de forestación, defensas ribereñas y afianzamientos, para prevenir futuros desastres por la emergencia. Esta cuenca, al igual que 19 cuencas del Perú, han sido consideradas en la reconstrucción, como una cuenca que se va a beneficiar para que se haga un trabajo integral. Desde la parte alta, hablan más de 200 kilómetros, debe llegar hasta junio. Todo esto se va a forestar, se van a hacer los términos de referencia este mes de junio. Se va a sacar la licitación internacional para que se haga el estudio integral de toda la cuenca. Y ahí va a haber forestación, va a haber defensas ribereñas, va a haber afianzamiento, va a haber todo el trabajo para evitar precisamente que en un futuro haya problemas con las ciudades y también con los cultivos. Igualmente, informó del trabajo que despliega por hacer realidad la carretera longitudinal de la sierra, uniendo a los pueblos desde Yauyos hasta Cajatambo. Asimismo de los estudios para la vía transversal de Lima a Jauja, con enfoque de corredores integrales de desarrollo.